Solo una persona que ve pasar las horas Solo una persona que ve pasar las horas No sé qué fue de tu vida en estos años Lo que fue desde mi ventana Siendo un niño yo me pregunté Solo una persona que ve pasar las horas 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 Y hoy te haces presente y no imaginas que se siente Con una llamada dices que es tan urgente Solo una persona que ve pasar las horas Solo una persona que ve pasar las horas Pero se nubló que pasaba por tu verte Si tanto tú has viajado Conociendo nuevas leyes Olvidándote de lo que fuiste De lo que dejaste lo que eres Solo una persona que ve pasar las horas Solo una persona que ve pasar las horas Prometiste tú volver Y este cielo se nubló Que pasaba por tu mente Soy una persona que ve pasar las horas Solo 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 una persona quiere pasar las horas, solo una persona quiere aquí las dos horas Ah, 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 ah Tus ojos no estaban para guiarme, tuve que ya resignarme Ahora vas dejando hijo ciego, y es lástima la que siento Ah, 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 ah Lástima la que siento Solo una persona quiere pasar las horas Solo una persona quiere pasar las horas Gracias a todos Gracias.